bueno chicos buenas tardes ya estoy aquí una tarde de jueves una tarde de torneos en party poker una tarde también de home games hoy bueno aquí este es el de 20 euros hemos defendido era planteable el squeeze con muy fácil yo creo que estaba no podemos aunque tampoco tiene mucho sentido pero como muchas veces tenemos realmente la mejor mano puede tener las dama también puede tener la dama jota también puede tener 4 así que creo que lo mejor es quedarse alcohol en esta situación y aquí creo que voy a don quedar no le dejamos para lo leer vamos a pagar solo por la posibilidad que tenga 4 j2 bueno aquí defendí el hizo check lo que me decanta para que tengo una mano de showdown value normalmente creo que voy a potear más que debería hacer overbet aquí es el sizing estándar pero es más probable que me paguen que me paguen a este tamaño obviamente necesito que tenga unos ochos o unas dama algo así unas jotas han busteado muchos drows tiene mala pinta para él las dama hemos tenido suerte aquí nada tenemos una mano para hacer y vetear con jota y en el de 100 estamos está que a 2 60 ciegas yo siempre digo que 60 ciegas en cash o antigo en torneos es como 100 en cash y aquí nos está que haríamos obviamente nada aquí vamos a vetear de hecho voy a vetear pequeño porque no creo que impacte especialmente en este en este lugar así que nada prefiero inducir un poco si cabe nos hacen raise pues creo que tenemos que pushar es muy fácil no la decisión pero no sé si es mejor o sea es el mejor col o push o tener faroles este sizing creo que no tiene faroles a este sizing creo que más bien tiene unas jotas o unos 10 es o así así que vamos dentro creo que vamos aguanta bien chicos primer bounty nos aguanta la mano más que nada que cuando hay bounty también es mejor intentar acabar el link cuanto antes vamos a esta que he decidido hacer raise porque había otro jugador por detrás una pena quizá el cole estaba bien también y aquí estoy abriendo en el de 100 anflop que sinceramente contra un tío pasivo prefiero vetear que sea pequeño prefiero proteger a mi mano creo que tengo la mejor mano demasiadas veces como para no continuar saludos jota sobre qué tal el majo cómo estamos cómo se entra en el home game yo sí que vicios yo sí que vicios pues básicamente tienes que buscar torneos de 5 euros que tengas el filtro puesto y buscas uno que es martí o ponos martí en el filtro ya te saldrá martí home games y ya te sale tío entonces te apuntas y el password es juego casero o casero esto me toca mucho las narices es que no me creo que tenga 4 xe tío le voy a pagar una ahora menos sabes ahora que me cuentas que me quieras contar ahora amigo antes que ha hecho este tío no acordaba los ases ha balufeado balufeado los ases esto es peligroso podría estar balufeando incluso un 3 aquí o algo así y creo que en river le voy a pushear para asegurar como lo maya me lo haya hecho con las 5 una mierda así nos quedamos todos pillados pillados no tiene ningún sentido salvo un 4 para pagar la falta varios es que no me contéis historias que no me las creo yo bueno a mano viene bastante guay como no perdáis un show así que bastante fácil tenemos aquí jugar ahora vamos a refugiar obviamente las ganamos bien sumamos unos puntitos aquí y la mano fue rara porque el defendió y salió don que ando luego chequeó esto tiene muy mala pinta de junta 12 en estas líneas de de cheque pero bueno tenemos nueces vamos a estar que me vuelo o full house pero vaya 75 pues nada paró al final aquí tenemos unos ases hacer de canguro digamos sabes de ahí para dar la comida todo esto no yo creo que sea más grande para reír para hacer juegos tonterías y ahora ya estamos en este punto que me mola mucho más pues estos ases los flops de medio pot sí 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 guay no medio pot bueno nada vamos a esta que ahora aquí es bastante probable que tengamos la mejor mano en 6 es grande pero veo bastante jx o como drog estos seis así que nada adentro col col amigo no es 7 ya 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 y no le cae no están cayendo por suerte vamos a esta que ya se da un poco de miedo pero está limpiando bastante así que esto la voy a meter tíos por el bunt y tal bien rey dama que nunca gana ya os digo cuando me cubren voy un poco más con cuidado porque nos van a pagar de más no podemos o sea voy voy más o sea vigilo más no pasarme de farroles y juego de check call ante juego check call con cuando no tengo un kicker que mejore sus kickers juego check call si tuviera un 7 j y ya quizá un 7 dama 7 quita si es planteable el call y el don total contra los siete estamos gustos ya parece que lo contiene y el call don me mola bastante sobre todo si no completa nada bueno aquí hay que donkear total un 10 nos va a estar a quedar igual y no quiero que sea de checkback con sus overpears incluso aquí podemos vetear y si pushea podemos llegar a voltear es que no veo faroles posibles aquí es muy macabro pero es que no veo faroles reyes les hemos sacado creo prácticamente lo máximo así que bien hostia este trivet aquí a dormir hay que meter 10 es no enamora no enamora porque es más largo de lo normal tío pero bueno no deja de ser un cuarto del stack o sea me vuelvo bastante realmente una mano fuerte el estilo a rey as dama la verdad pero hay que meter estos 10 es no lo he dicho más dama esto es asqueroso no lo soporto tíos porque es que más obvio que es tu mano por el sizing y todo es que nada sí sí vamos a reentrar claro bueno mejor que haya foldeado podemos puxar nosotros más limpia más fácil para dama 10 y nos pela nos paga rey 9 jsoe que seteamos y en jsoe quería nuestro bounty no está mal el movimiento lo veo bien y aquí tíos la situación es bastante putada jugué check flop y sale donkeando este jugador que no sé nada de él el spot no es muy bueno uff en river se complica muchísimo ah check check para perder no dama 9 uuuh bueno estándar aquí voy a pushear vale abrí esta mano tenemos top pair que no queremos proteger la mano un recreacional nos donkea tiene as 9 decide que ok nos va de putísima madre nos doblamos fijaros aquí el spot que tenemos con reyes precioso spot qué os parece open race push repush vamos con reyes as dama rey perfecto ya 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 vale tenemos nosotros lo mejor aguanta please bien chicos nos ponemos muy bien en este ganamos dos ponters es el de 30 no se ven tan grandes pero bueno Nada, justo un cuarto de stack Algo así Se puede pushar directamente Pero creo que inducimos un poco Siempre decimos que no queremos trivetear de farol Contra jugadores que están más deep Pero si por valor, nada, es un cooler Nos cae el as de momento Bien, y aguanta, perfecto Voy aquí all in En river Me paga 6s ahí Artus Así que le ganamos un buen bote Tenía pinta de una mano así media Aquí estoy en dolín A ver si conseguimos el bounty Bien, me paga 7, tenía dobles Conseguimos un bounty A ver si le one realmente tendría Tendría que tener as dama rey As dama rey nueves Pero no estoy tan seguro Bueno tíos, voy a pagar porque O sea, es muy justo Damas, es que tenía mala pinta Pero pago un poco porque así Metemos acción Metemos home games Bien, bien Uuuuh, que me ha caído Siempre peleo en el home games ¿Por qué me guardan la suerte en el home games? Voy a hacer solo call aquí Con ases creo Nada que proteger Dejaremos que nos meta barrels A ver si puedo poner la notita Ojo en el home games Artus GG Más 5 Ojo que estás vivo aún Este flash draw Uf, esa gacha de asalto Mmm, me aguantan los reyes Bien fresquitos Y aquí estaba beteando Hecho check check Bet, bet Con ases me paga rey 3 Hemos sacado prácticamente el máximo Un lag chicos Vamos, 8 de 10 Cobran 7 Bote súper importante Nos pagan Crucemos los dedos Que sea buena Puede llegar a ser buena 8 Vamos a ganar este flip Empezamos bien con el as 9 Bien chicos El anillo de Raúl ¿Os acordáis? Bueno, aquí vamos a repushear Aunque estemos cerca de ITM Hay un bounty juego Tenemos una mano muy fuerte aquí Aún no está el ITM hecho O sea que un poco Pues mira, si hay un cooler Hay un cooler De momento no Parece que vamos a ganar La carajota Bien chicos Ganamos otro bote Nada, aquí puxhamos No enamora Pero con bounty juego Mucha full equity A priori bastante full equity Nos paga rey 2 Bueno Ay, el rey Queremos un 7 Uh, el 10 Uh, baby Qué buena esta mesa final Vamos a abrir A ver si quieren meter Alguna mano peor Esto lo haremos con manos Muy fuertes O muy flojas Esta ya la considero Muy muy fuerte Así que nada Col Tienes dama Era lo mismo Nos pagaba igual Importante ganar esta mano No 5 no dama no más Bien chicos Aquí sí que en el de 100 Ganamos otro bounty Importante Bueno, aquí hay un push 90 de bounty Creo que Esta sí que entra El rango será un poco más tight Odio rey dama Ya lo sabéis Rey dama Es la mano odiada Por todos Que le vamos a hacer En esta situación Sí Oh, oh, oh Qué buen spot Oh, la dama Hold ahora Holdea Sí Vaya doble bounty El otro que se ha metido ahí Un poco justo, ¿no? Bueno, aquí vamos a pagar Obviamente Aparte le cubrimos Y este baulín también pagamos Bien, bien, bien 6 es perfecto Hold, baby Hoy estamos runeando bastante bien No digo nada, por favor Bien Creo que estamos runeando Bastante bien Vamos a abrir mini Que nos metan 7 ciegas Y podemos pushar O sea, siempre intento pensar Cuando soy en mesa final Si así voy a conseguir Fall equity A ver, también es cierto Que puedo pushar de golpe Tulio de Melo Entonces nos putea bastante Pero si hace esto Pues tenemos un push muy fácil Porque tiene faroles ¿Ves? Ha pasado justo lo que quería Que es que metiese Que le quepa un 3-bet Bueno, estamos a hacer lo mismo Pero no voy a pushear Porque está jugando mucho mejor Post-flop Si me hace 3-bet Le pago solo Bueno, ahora ya somos Nosotros los chipleaders De hecho Siempre intentar Buscar el El punto en el que El villano Si vamos a tener La fall equity En nuestra parte o no Si por ejemplo Tuviera 24 ciegas Y si abro 2 Quizá no Bueno, o 22 Quizá puedo limpiar Porque luego me hace roll Y le hago push Sería una forma De sumar la fall equity Aquí Aunque sea un poco desagradable Voy a apagar una Este jugador Es medio fish ¿No? Pagando con esta mano ahí Bueno, aquí Aquí voy a pushear Directamente Estamos muy igualados No me van a pagar manos Peores Pero es que también La alternativa es call ¿No? No me desagrada El call Tampoco Y aquí Éramos check race Hay demasiados draws Y si tiene una mano Mejor Pues nada Creo que nos iba a Estacar igual Así que vamos al menos A intentar proteger Nuestra mano Claro, en el fondo Quiero acabar Quiero acabar en Es que no me entra Así no entra Si lo hago más grande Ya se ve mucho Que tengo mano Tenemos que hacerlo así Bien Bueno, bien Es que check call No me mola ahí Porque Ahora vamos aquí Que estoy triveteando Por valor Pagamos Tiene damas Una pena Había otro short A ver A ver si nos cae Ya sería el milagro No Bueno En este nos faltaba mucho Una pena Nos quedan dos torneos Ok Bueno Otro ITM No pasa nada Bueno Toca defender aquí Creo Nos ha abierto muy grande Este tío No suele abrir mucho Creo No sé que prefiero Si vetear Check push Va a tener check push No Va a tener algún check call No creo que tenga check push Vamos a vetear Call Perfecto Es que es bastante weak Pues si eres un poco marginal Defender es forzado Aquí estamos committed ya Tiene unas mejor Por GG De hecho no voy a jugar check raise Voy a jugar check call check push Creo Digo check call check push Por si se abre algún tipo de draw Que no Le dé Que no gane equity O sea Ahora si cae un 10 Una jota Un rey Por ejemplo Check push No me des No me desagrada Esta sería Creo que es mejor check push Aquí Es un poco Forzado Sí Pero es que aquí va a continuar Con muchísimo draw Parece un balufo Es un balufo Este sizing es una mierda Este sizing no parece un draw Aquí la verdad es que no tengo muy claro Que es mejor Pero creo que voy a pushear Tíos Un poco de yuyo que no sea un as Este sizing 3-3 Es que quedamos stackados ya Puseo por si acaso Si tengo un as Me está que da igual Y si no Pues me protejo Y ya está Es que me protejo Bien de J10 De rey J De 8-10 Manos que tienen Sí, tiene el gachot Pero es que me puede farolear Bastante de shivers Parece que tiene algo Y está dudando Quizás no se espera Que le hagamos esto Con este estilo de manos De hecho No lo he hecho Muchas veces esto Dama 8 Bien Destaqueamos Wow Vaya se con barrel Más raro Pushear o no Pushear Nada creo ¿A qué juega este hombre? Tenemos la peor mano posible Pero Nos va a estar pagando bastante ¿No? A priori nos va a pagar todo Lo que haya pagado Salvo que tenga algo como Bueno mira Cierro los ojos Tíos No sé macho No tiene sentido Pero quizás foldea Sabes Es que es muy malo Quizás foldea No sé Es que tengo la peor mano posible Es que no quiero ni pensar Que puede tener Bueno Este va all in Vamos a stackarnos A ver si ganamos este bounty Y eliminamos uno Y pegamos alto de premios Buen spot Buen flop Buen turn Y buen rival Chicos Estamos ya Solo quedamos tres Tenemos el chip liderato Bien Bueno Push y repush A6 Wow Esta queda con A6 Estamos ya en heads up Nos vemos en el heads up Bueno Tenemos mesa final También en el otro Ya Así que estamos En dos mesas finales Esta es drama Chicos Va a ir dentro Contra aquí Esta situación Aquí estamos dentro Tíos Hay shorts y tal Pero es que es una mano Demasiado fuerte Creo Lo meto dentro Tíos No sé Un poco over Pero es que Siendo mesa final Que hago Call Thrive pequeño No puedo Bien Funciona Está Vamos all in Nos pagas J Está muy complicado Un 5 Una dama Estamos bustos Tíos Nada Segundos No podía ser Una pena Bueno No está mal el resultado Es que aquí Tíos Aquí es lo mismo Limpear Que bueno Voy a limpear Porque son ases Pero vaya Pero es que vaya Bueno mira bien 5 Es que me pagaba igual Nos cae el as Bien 4 Bien Podríamos plantear Limpear Quizás Y no sé si está pasando Pero puede ser Variante aún Y tampoco veo Necesario cambiar La estrategia Esto es una putada Es que entre los pushes De este Y el trivet De este Aquí estamos Bastante puteadillos Creo que voy a Fondear esta Esta vez Por stacks CPR No no Se puede llegar a pagar Deberíamos pagar De hecho Pero Pero Qué complicado Con el otro Y tal Nos puede meter Mucha presión El flop Sin duda No le va a gustar Mucho A priori Es un flop De check Casi 100% Pero bueno Con estos stacks No es necesario No con estos stacks No Si tuviéramos Muchas ciegas Detrás Si Mucho no perdemos Por vetear Aquí La verdad Tenemos mucho Faro Realmente Aquí Pero bueno En un 5 Las estampo En un diamante Ay El 10 El 10 El 10 Qué farol Tenemos aquí Chicos Ninguno No Que noves Tiene Ninguno No Bueno Me voy a despedir Con este farol Vale Así que nada Chicos O sea Despedirme De que quizás Es la última mano Que hago Antes de verano Pero la voy a meter Porque mira No tengo otros faroles Y no pasa nada Alguna hay que meter Tiene un poco de mala pinta Pero Completa muchísimo Esta No le va a molar mucho Y algo de Quitier residual Tenemos Bueno Para split Pero con el as A veces ganamos Un diamante Hubiera molado más Pero bueno Si tenemos Rey dama Realmente De farol Un poco más Bien Bien Es que Rey dama Que hayamos jugado así Bien Bien No me mola Como estoy Xavier Me ha esforzado Bastante El tío Hay que felicitarle Se lo he hecho Muy bien Con un par De huevos Pero ahora ya Iremos con más cuidado Yo aquí veo Tres barres Joder míos Vamos a hacer los tres No va a haber faroles No va a encontrar Un farol Un river Espero que no tenga Seis o algo así O rey seis Y me pague ¿Sabes? O sea El plan es tirar Un rey A una jota Está claro Ah Es que no Bueno Yo creo que Hay que acabarlo Esta mano Eh Pues sí Hay que acabarlo No sé No tengo mucho farol Realmente Si te paras a pensar Tengo todas las manos fuertes También Que han limpiado Buscando que Que las meta él No sé si voy a tirar Un as Pero un rey A una jota Espero que sí También puede tener Algo como un seis De tréboles Un ocho de tréboles Que le ha caído Un rey de tréboles J9 Jdama Aparte todo Está bloqueando faroles También valor Claro No sé El sizing Me ha quedado un poco así Voy a meter dos ciegas más Bien Joder Eh Bueno check Como digo No me molesta jugar Por flop Estos manos Aquí es donde creo que Que no me van a rascar mucho Así que bueno Debe estar hasta los huevos Que le pague todos los flops Pero es que siempre hemos tenido algo ¿No? Algo de backdoor O algo de Yo estoy hasta los huevos Que me trivete Posiblemente él sea más jugador De torneos A ver mejor Incluso cuando trivetear Y tal Que de otros spots Venga Aquí le voy a pushear ¿Vale? Llega un punto Puedo tener slow plays Totalmente Pues que gano Que gano de hacer call Cuando puede tener Alguno de los proyectos de color Alguna open ended Si total le voy a pagar down Ya con esta Así que le voy a meter el carromato Y si tiene mejores Pues que tenga mejores Pero quiero dejar fuera de ocha A ciertos proyectos Que puede tener Al menos O sea Me considero committed Contra su parte buena Ya no voy a escapar Con esta top pair Aquí en esta guerra de ciegas Entonces al menos Protegerme Contra sus proyectos Que no pueden pagar ahora Si él tenía ocho seis Está jodido Si tenía ocho nueve Está jodido Si tenía un proyecto de color Está jodido Me la comí totalmente Joder ¿Por qué me juega tan directo Con ases Tío Me mete estas tortas Aquí estamos Committed A ver si hay push Y repush Hostia que un push Es un poco macabro Pero no deja de ir último No puede abrir para fall Esto es call Call fácil Ganamos Va Vamos Venga va 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 Al river Paso 10 Muy bien Excelente Le pelamos Igualamos Stacks Para heads up Y ganamos 200 De bounty Que no es poco Red 3 supongo Que es mejor abrir Vasiado mala Para limpiar Enviadme privados Y ya está Tíos Bueno aquí vamos A continuar Obviamente Flop bastante seco Y aquí también Esta quizá la cabe Tengo la peor mano posible Que farol tengo Que farol tengo Que pocos faroles tengo aquí Nice A priori muy nice Bueno Espero que sea buena Yo creo que si tiene Bueno quizás 7-8 Cuadra check call Es demasiado buena Acá está Para pushear Pero vaya A ver si le pillamos Con dobles Que casi tiene que pagar Eh Que spot con dobles Eyyy Nos foldea Buena Buena Xavier Dos call Un segundo Tírame la Sonreí Va Justicia No ha podido ser Me ha ganado Todos los flips Tíos Que rabia Que pena Que rabia He ganado más que él No Ha ganado 1500 Él Ah que rabia Que rabia Eh tíos Le hemos ganado Head out Realmente Pero le han caído No ha podido ser Bueno chicos Hasta aquí el stream Dos segundos puestos Una pena Una pena La verdad es que este Lo hemos tenido Pero super 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 Dominado todo el rato O sea simplemente Le han sido cuestión De los dos líneas Que le han caído De su parte Eh Sin más Nada que hacer Me ha ganado O sea en situaciones Estaba ya casi eliminado Dos veces Luego dos flips Me ha ganado los dos Y nada que hacer No han entrado bien Los asequis Nada un placer tíos Yo me despido ya Hasta 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 finales De agosto Así que Que nos vemos Y avisaré por redes sociales Evidentemente ¿Vale? Y volveremos a hacer A priori lo típico De jugar cash Martes y miércoles Torneos Lo que son los jueves Y los domingos Y nada tíos Os hacía un placer Estar aquí con vosotros Como siempre Yo me lo paso bien jugando Me lo paso bien Haciendo stream Espero que vosotros también Y nada Buenas vacaciones tíos Cuidaros mucho Y nos vemos A finales de agosto Un abrazo a todos Chao Bien